Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta vigésima edición de la Semana de Puertas Abiertas del CEAPAD. Voy a empezar haciendo una breve presentación de lo que va a ser de estos cinco días. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. También un poco quisiera comentaros que el orden protocolario ha sido así. Primero la presentación y las conferencias y después la inauguración oficial. Por este motivo comenzamos de esta forma. La Semana de Puertas Abiertas tiene como objetivo ser un punto de encuentro de ciudadanos con la sociedad, con la Administración, con las fundaciones, con las asociaciones, con empresas y con el ámbito investigador. Como sabéis, nuestro centro hizo el año pasado 25 años y desde entonces, desde sus inicios y hasta ahora, su misión ha sido esa, estar cerca de los ciudadanos a través de las tecnologías, promover la autonomía personal, la vida independiente, el diseño para todas las personas. Y esa es nuestra misión y, por tanto, el objetivo de estas jornadas. Esta es la entrada de nuestro centro. Estas son nuestras puertas abiertas. Y muchas personas me han preguntado el porqué del logo de este año de la flor y qué es lo que significaba y si tenía algo que ver con la vigésima edición. Y, bueno, pues en esta presentación quería daros un poco el detalle. Cuando empezamos el equipo del CEAPATA a preparar las jornadas, pues planteamos cómo distribuir los cinco días de la Semana de Puertas Abiertas. Y pensamos en hablar de tecnología en sentido amplio, pero para todas las generaciones de población. No plantearlo desde un punto de vista de tipos y grados de discapacidad, de niveles de dependencia, de otras formas, digamos, de división, sino sencillamente cinco generaciones de población, niños, adolescentes y jóvenes, adultos, mayores y, digamos, muy mayores, que cada día se enfrentan a los diferentes retos del cada día, encontrando obstáculos y barreras y también catalizadores y promotores de la autonomía personal. Entonces, esta, digamos, tenemos intersección de esas cinco generaciones, para las cuales la accesibilidad, el diseño para todos, los productos de apoyo, las entidades públicas, las empresas, las personas directamente y sus cuidadores y familiares, pues son la razón de ser del centro, de todos los que hoy nos reunimos, a quien, como digo, os agradezco muchísimo vuestra presencia y de ahí un poco esa intersección. Y como eran cinco generaciones, pues pensé que podíamos llamarle cinco gen. Es una broma tecnológica, ¿no? 5G, pues sería la banda ancha, pero es nuestra banda ancha de cubrir toda la población, ¿no? Dar cobertura a toda la población, cinco generaciones, con las diferentes necesidades, derechos y expectativos de cada una de ellas y de ahí el 5G. Entonces, a partir de ahí, pues cada día hemos distribuido así la semana. Y hoy lunes, después de la presentación y las dos conferencias inaugurales, pues tendremos la sesión de inauguración oficial y la primera mesa redonda centrada en ética y atención al mayor. Quisiera comentar desde el principio que estas jornadas tienen un marcado carácter internacional gracias a la colaboración de las embajadas de Dinamarca y de Noruega y por eso también el tener dos conferencias inaugurales. Porque de esa manera queremos compartir desde el principio esa visión internacional, el modelo nórdico, el modelo español presente a través de los ponentes, a través de las conferencias, a través de la extensísima exposición de productos de apoyo a los que estáis todos invitados a visitar y también en los paneles de expertos y mesas redondas. El martes 16 centraremos el día en 70-85 años. Por ahí nuestros pétalos de esta flor que quieren ser estos cinco días de encuentro que van creciendo. Y cada día tenemos preparado una sorpresa especial y es que para no caer en la tentación de que los ponentes o las mesas redondas o los paneles de expertos hablen mucho de las personas, pero sí las personas, pues empieza cada día con el testimonio de alguna persona en ese rango de edad, en este caso el martes es Angelina Fernández Berriguete, de UDP, que va a introducir el día planteando cuáles son las necesidades, expectativas, problemas, barreras de esa población en concreto y a continuación el objetivo de cada día. El martes, en el rango de 60-85 años, el equipo organizador de las jornadas planteamos que pudiera estar centrado en los problemas de los mayores y la ciudad. Y, por tanto, tendremos una mesa redonda hasta las once y media y después de doce a doce a dos un panel, en el cual en la primera parte se hablarán diferentes expertos, como tenéis el programa más detenidamente en la entrada del centro y en la entrada de este salón y también en internet sobre mayores y la ciudad. Y después del descanso, buenas prácticas en ciudades amigables. Hemos intercambiado españolas, nórdicas, en ciudades y también en comunidades. Y tendremos buenas prácticas en Málaga, buenas prácticas en Álbor, buenas prácticas en una comarca catalana y buenas prácticas en otra zona de comarca de Noruega. El miércoles es un día en el que nos vamos a centrar en el colectivo de personas de 30 a 70 años y una de las necesidades más importantes, no siempre satisfechas, es la del entorno laboral y de ahí la mesa redonda sobre entornos laborales inclusivos. Tendremos el testimonio de Luis Miguel Vascones Serrano, amigo, colaborador de muchas personas en el centro y también persona que ha peleado durante toda su vida por el entorno laboral inclusivo y que también nos planteará su propio testimonio y las asignaturas pendientes. Y a las 12, un panel con cuatro expertos alrededor de la adaptación del puesto de trabajo. Todo el programa está detallado y lo veréis cada día, pero bueno, quería haceros así un resumen para ver toda la jornada. El miércoles por la tarde es especial, porque aunque el CIAPAT siempre está abierto por la mañana, pues también hemos querido por la tarde dar oportunidad a un grupo de empresas que van a explicarnos su experiencia sobre buenas prácticas y son Doro, Schindler, Museo Experien, Irisbom, Vivir sin Barreras y Cruz Roja. A las dos viene a acompañarnos Albert Rovera, muchos lo conoceréis porque es un campeón de pilotos de rallies y nos planteará pues sus necesidades y experiencia de adaptación de lo que sería su puesto de trabajo, en este caso su vehículo adaptado, y continuará con la mesa redonda de 4 a 6 de buenas prácticas. El jueves es el día dedicado a la población de 12 a 30 años y, por tanto, el área más importante en el que se ha querido incidir es la que tiene que ver con formación para todos. Tendremos el testimonio de Héctor Cuervo Carrizo, que es un alumno del Colegio Mayor Juan Luis Vives, colegio mayor que tiene una experiencia muy interesante de integración entre todos los estudiantes con independencia de sus capacidades funcionales. Después, por la tarde, quiero decir, en el descanso, a partir de las 12, de 12 a 2, será el panel formación para la obtención del permiso de conducir para las personas con discapacidad. Y, por último, el viernes, lo centramos en la población infantil y, por tanto, el tema más importante será atención temprana. Doña Lola del Val Crespo no es, en este caso, una niña de 0 a 12 años, sino una madre de familia de una ya casi adolescente con discapacidad y que va a ser la que, como todos los días, siguiendo este hilo conductor, a través de su testimonio nos va a plantear cuáles son las necesidades, expectativas y su experiencia propia. Tendremos una mesa redonda sobre atención temprana, con expertos del ámbito educativo, también del ámbito universitario y, también, muchos días los iréis conociendo, quienes no los conozcáis, pues compañeros nuestros del CIAPAD, que también trabajan en las diferentes áreas. Y, después del descanso, que es a las 11 y media, a las 12, será la conferencia de clausura, cuyo título es Tecnología para todas las personas, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde iremos. Doña Cristina Rodríguez Porrero es directora del CIAPAD, ya que muchos conocéis y habéis estado con ella el año pasado, seguro, en este evento del 25 aniversario. Y, bueno, pues como también queríamos tener una parte en toda esta semana de, digamos, también, si queréis, un poco de ocio cultural o de disfrute, pues tenemos la suerte de poder contar como, digamos, acto cultural de fin de fiesta con la lectura dramatizada del libro Mi querido Gabriel por la compañía Barlovento Teatro. Es de un autor noruego y no voy a contar nada más porque es un poco una sorpresa y yo creo que puede gustaros mucho como final. Para no extenderme mucho más, quiero deciros a todos y también a todas las personas que nos están siguiendo a través de Internet, que desde hoy mismo, 15 hasta el día 19, tenemos visitas guiadas en el CIAPAD. Todos los compañeros están, digamos, organizados para las 9, 10 y media y 12 de cada día tener visitas en grupos de unos 20 y 25 personas, aunque casi todos los grupos ya se han completado, siempre hay hueco para alguien más que a última hora no se haya apuntado y sois bienvenidos porque es una manera estupenda de conocer la realidad de los productos de apoyo. Y el mismo miércoles también, de 4 a 5 y media, tendremos dos visitas más para aquellos que por la mañana tienen más dificultad. Y bueno, pues para ir concluyendo, quiero hablaros de la colección 12 retos 12 meses. Es un trabajo extenso de documentación abierta que quiere compartir toda la experiencia, no solo del CIAPAD, sino de muchos otros expertos, entidades públicas y privadas con las que colaboramos. Y como queremos que estos documentos gratuitos que están colgados en nuestra web los tengáis, estén a vuestra disposición, podáis conocerlos y podáis leerlos y podáis darnos realimentación y podáis aplicarlos incluso en vuestra vida diaria, pues justamente en la entrada o en la salida, según lo veáis, hay una mesa donde tenéis marca páginas con cada uno de esos retos. Podéis coger libremente todos los que queráis y en cada uno de ellos está un código QR con directamente cuál es el enlace a la web del CIAPAD, donde está el PDF accesible completamente. Por último, CIAPAD 5G también está en internet y tenemos cinco hashtag de Twitter para lunes, martes, miércoles, jueves y viernes que están puestos ahí. Están indicados en el programa, si luego alguno no se acuerda o quiere seguirlo a distancia, pues porque comprendemos que no es posible estar cada mañana y cada tarde en una jornada tan intensa como la que celebramos. Y también, por supuesto, tenéis la transmisión de las jornadas en castellano y en inglés. En la web del CIAPAD, donde está el banner de Semana de Puertas Abiertas, está toda esa información. Bueno, yo no me quiero extender mucho más porque lo importante son las dos conferencias inaugurales que tenemos ahora y no esta presentación, que no quiero que sea más larga. Sencillamente, como decía al principio, quisiera dar las gracias de todo corazón a todas las personas que hoy estáis aquí, esta mañana, a todas las que vendréis durante la semana, por el trabajo hecho, por el esfuerzo, por el punto de encuentro que supone. Ayer por la tarde hacía recuento y, de verdad, aproximadamente casi 50 personas, entre personas del CIAPAD, colaboradores de las embajadas de Dinamarca y de Noruega, empresas externas, amigos, instituciones, protocolo, apoyo de servicios centrales del inserso y, más aún, pues han hecho esto realidad. Y, por tanto, este trabajo es un trabajo de todos y deseo de todo corazón que lo disfrutamos, que aprendamos mucho, que lo pongamos en práctica y que nos permita contribuir a construir un mundo mejor, más solidario, justo y equitativo para todos. Muchísimas gracias. Y ahora, para comenzar, pues damos paso a la primera conferencia, a la conferencia inaugural, cuyo título es «Los nuevos riesgos sociales desde la perspectiva nórdica y mediterránea, los casos de Noruega y España», que va a hacer doña Eloisa del Pino, científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Doña Eloisa es investigadora del Instituto de Bienes y Políticas Públicas del CSIC, doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid y también investigadora visitante en el Centro de Estudios e Investigación Surs-Levy Local CNRS, la School of Social Policy and Social Research de la Universidad de Kent y la School of Political Studies de la Universidad de Ottawa. Como veréis, es una experta en el tema que hoy se plantea y agradezco muchísimo tu presencia por la oportunidad de poder comenzar así las jornadas con una visión integral de todo el modelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu amable y cariñosa presentación y a la organización de este evento por permitirnos a los académicos también compartir algunos de nuestros hallazgos en el marco de distintos proyectos de investigación. A mí me han pedido que les hable hoy sobre los que llamamos nuevos riesgos sociales, que a lo largo de la charla explicaré con más detalle en qué consisten y cómo estos nuevos riesgos sociales afectan o suponen un reto o un desafío para lo que conocemos todos como el estado del bienestar o el modelo social. En los países europeos yo voy a centrarme especialmente en el caso de España y en el caso de Noruega y a lo largo de la intervención trataré de explicar cuáles son estos nuevos riesgos sociales en contraposición a los clásicos riesgos sociales y sus efectos en los dos países en concreto. Las cosas de las que voy a hablar son el resultado de un proyecto de investigación que ha financiado la Embajada de Noruega en Madrid y que ha sido liderado desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde yo trabajo junto con otros investigadores y que llevaba por título ese que ven ahí, el desafío de los nuevos riesgos sociales en Noruega y en España y en concreto los que tienen que ver con tres sectores o áreas de política pública específicas, que es la atención a las personas en situación de dependencia, las políticas de género y de familia y las políticas de protección o más que de protección de atención al desempleo. En este proyecto lo que tratábamos de ver es cómo esos nuevos riesgos sociales, y ahora explicaré qué son, impactaban en los dos países y de qué manera los dos países, los gobiernos de los dos países, tratan de responder a estos nuevos retos, a estos nuevos desafíos que tienen, a través de políticas públicas, que tienen la misión de reducir el impacto de estos nuevos riesgos sociales. El proyecto es muy interesante y al principio fue un reto también para nosotros, porque casi llegamos a pensar que Noruega y España son dos países que no se pueden comparar, son dos países muy diferentes entre sí, no solamente en su tamaño, en su situación, historia sociopolítica, en que uno es miembro de la Unión Europea y otro no lo es, en que son países que tienen estado del bienestar, unas instituciones y políticas dirigidas a atender las necesidades sociales en los dos casos, pero que organizan la provisión del bienestar y la atención a los problemas sociales que tienen que ver con las situaciones de necesidad, y entiendo por situaciones de necesidad, pues la vejez, la enfermedad, el desempleo, la ignorancia, la pobreza, etcétera, atienden esas situaciones de manera diversa, de manera diferente a otros países. Y siempre en la literatura y en la investigación comparada se expresan estas diferencias, diciendo que España pertenece a lo que denominamos el modelo mediterráneo del bienestar, al que pertenecerían también otros países como Italia, Grecia o Portugal, y en cierto modo Francia, mientras que Noruega pertenece al sistema socialdemócrata o nórdico del bienestar, un grupo en el que también estaría Dinamarca, Suecia o Finlandia, por ejemplo. Es decir, que es verdad que ambos países tienen un sistema de bienestar, pero organizan la provisión del bienestar de manera ciertamente distinta. Y desde luego, mientras que en el modelo mediterráneo la atención a las necesidades sociales es extremadamente reciente, solamente apenas 30 años, en otros países europeos y en los países nórdicos hay una más larga tradición de intervención del Estado para intentar solucionar estas necesidades o carencias de los ciudadanos. Y en ese sentido, cuando empezamos a hacer el proyecto pensamos, bueno, son dos países muy diferentes entre sí. Nuestra primera hipótesis es que los nuevos riesgos sociales impactan de manera diferente en los dos países y seguramente los gobiernos de ambos países también responden de manera diferente a estos llamados nuevos riesgos sociales. En ciencias sociales a veces es muy interesante comparar dos realidades muy distintas entre sí, ¿no? Porque decíamos, bueno, si son Noruega y España, son dos realidades muy distintas entre sí, ¿qué pasará con los nuevos riesgos sociales? Su impacto será parecido, su impacto será muy diferente y es una de las cosas que vamos a ver a lo largo de la exposición. Decíamos que los dos países tienen un modelo, un Estado del Bienestar y quisiera concretar aquí que entendemos nosotros, desde un punto de vista más académico, que es un Estado del Bienestar. Nosotros entendemos por tal un modelo de intervención económica y social que tiene tres objetivos básicos, garantizar la seguridad económica y social de los ciudadanos, ¿no?, a través de políticas como, por ejemplo, la política de pensiones, la igualdad de oportunidades, en España ya siempre hablamos, cuando hablamos de igualdad, hablamos de igualdad de oportunidades, y la eliminación de la pobreza extrema, son sus dos objetivos básicos. Y todos los Estados del Bienestar, independientemente de su longevidad o independientemente del tipo que sean, hay diferentes modelos, trabajan o funcionan poniendo en marcha a partir de diferentes instrumentos, a través de servicios públicos, a través de transferencias sociales del Estado o de un grupo social a otro, y a través de intervenciones normativas que buscan proteger a los ciudadanos. ¿Qué es eso? Empecemos un poco desentrañando este esquema de aquí, los nuevos riesgos sociales. ¿Qué es eso de los nuevos riesgos sociales? Pues los nuevos riesgos sociales son aquellos derivados de la transición a una sociedad posindustrial y del propio funcionamiento del Estado del Bienestar. Es decir, Europa es el continente del mundo que más ha sufrido esta transición de una economía basada en la industria a una economía basada en los servicios. Y esto ha impactado en el sistema productivo y también en la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, en los últimos 30 años tenemos un elevado desempleo y creciente en los países europeos, en algunos más que otros. En el caso de España, pues tenemos el triste récord de ser uno de los países desarrollados con más desempleo, como saben. Y ya ese ideal del pleno empleo, que era propio de las dos posguerras, de las guerras mundiales, ya no existe, casi ni siquiera utilizamos la expresión del pleno empleo para referirnos al mercado de trabajo. De hecho, la mayoría de los países, cuando empiezan a pensar en qué políticas de empleo pueden poner en marcha, siempre piensan en el objetivo de reducir el desempleo, pero ya no de alcanzar el pleno empleo. Y esto cambia enormemente la estructura social desde distintos puntos de vista y supone un reto para el sistema en su conjunto. Supone un reto, por ejemplo, para pensar en nuevas políticas de empleo, para extender la protección por desempleo. Es un reto también para el sistema educativo, que tiene que pensar en cómo hacer que los ciudadanos, que los trabajadores tengan nuevas capacidades que les permitan adaptarse mucho más rápidamente a un sistema que cambia mucho. Los empleos de por vida ya no existen. Hoy tenemos, por ejemplo, más del 50% de los empleos se necesita el manejo de un ordenador. Y el sistema educativo tiene que responder a este reto. Las administraciones también empiezan a tener retos en relación, por ejemplo, con identificar el fracaso escolar de manera temprana para poder prevenirlo. Supone, por lo tanto, un reto no solamente a los países, sino al sistema de protección social en concreto. Otro reto enorme es el del envejecimiento de la población, que también, en el caso de España, es una presión muy importante. Y lo es ahora, pero lo será mucho más y ahora les enseñaré algunos datos en las próximas décadas. Otro gran desafío para el sistema en su conjunto y, otra vez, especialmente para el sistema de protección social, es el cambiante rol de las mujeres. Y esto también afecta nuevamente más a España y a todos los sistemas mediterráneos del bienestar, porque en estos países del sur de Europa las mujeres habían sido una pieza clave del cuidado. Del cuidado de los niños, del cuidado de sus maridos, del cuidado de las personas en situación de dependencia. Y, sin embargo, las mujeres se han incorporado de manera masiva al mundo del trabajo y algo tiene que cambiar. Las mujeres no pueden atender, aunque, en palabras de mi colega Luis Moreno, las mujeres mediterráneas son las superwoman mediterráneas, ¿no?, porque atienden al empleo, siguen atendiendo al cuidado, pero el sistema de protección tiene que cambiar. Y luego, otro reto importante para todos nuestros países también, porque también en los países nórdicos ocurre, en los últimos años se han incrementado décadas, las dos últimas décadas en concreto, se ha incrementado la pobreza y la desigualdad. Pero, nuevamente, este nuevo riesgo social afecta de nuevo más a los países del sur que a los países del norte de Europa. Y ese es un poco el argumento que les quiero trasladar. Todos nuestros países, los países nórdicos, los países mediterráneos, por supuesto los del centro de Europa también, y, desde luego, los países anglosajones, se ven desafiados por estos llamados nuevos riesgos sociales, pero la intensidad del desafío es mucho más grande, es enorme en los países del sur de Europa, frente a los países del norte de Europa. Estos son algunos datos que les muestro. Esta es la tasa del desempleo desde 2004 hasta 2013. La línea azul es España y cuál ha sido el impacto de la crisis en nuestro desempleo. La línea naranja es la Unión Europea a 28 y la línea roja es Noruega. Como ven, la crisis trae también un incremento del desempleo en Noruega, pero incomparable en relación con los países del sur de Europa y, en concreto, con España y con Grecia, que son los países con más desempleo. Otro de los riesgos sociales que les mencionaba es el cambio del papel de las mujeres. Y aquí también se ve claramente un gran cambio. En España, en 2004, la tasa de actividad femenina era del 60% y ahora estamos en un 73%, en Noruega de un 77% a un 79%. El papel de las mujeres, las mujeres se han incorporado masivamente al empleo. Y fíjense en este dato que está aquí arriba. Las mujeres jóvenes en España, las mujeres menores de 45 años, ya tenemos una tasa de actividad femenina del 73%, en Noruega del 79% y entre las mujeres más mayores, sin embargo, la diferencia era enorme. Solo la tasa de actividad femenina era un 38% y entre las mujeres noruegas mayores es un 74%. ¿Esto qué significa? Pues que en muy pocos años España está casi a la misma altura en tasa de actividad femenina que las mujeres noruegas y, sin embargo, las estructuras del cuidado no han cambiado, del cuidado de las personas, de nuestros familiares que lo necesitan, no han cambiado quizás todo lo que deberían haberlo hecho. Otro gran cambio y otra presión para ambos países es el envejecimiento de la población. Esta es la tasa de fecundidad en algunos países de la OCDE. Este que ven aquí con una tasa de fecundidad de tres es Israel, es tres niños por mujer en edad fértil. De entre los países de la Unión Europea, quien tiene una tasa de fecundidad más elevada es Francia, con dos niños por mujer en edad fértil. Aquí está Noruega con 1,88 niños por mujer en edad fértil. La media de la OCDE es 1,7 y España ha bajado en los últimos años. Estos datos son de 2012 porque son los datos comparados de la OCDE, pero ya tenemos datos para el caso español y estamos en 1,28, o sea, bajando todavía más. Somos el país más envejecido, uno de los países más envejecidos del planeta, no solamente de Europa, y seguimos bajando nuestra tasa. Esta es la esperanza de vida en Noruega y en España, que es muy similar. España es este país que ven aquí y tiene una esperanza de vida de más de 82 años. En el caso de Noruega, un poco por debajo, 81 y varios meses, y cuatro meses en concreto. Ha crecido en los dos países 10 años en los últimos 30 años, la esperanza de vida ha crecido 10 años en los dos países y supone un reto para el sistema. Esto es el resultado también de la incorporación de las mujeres al mercado laboral, es el resultado del funcionamiento de las políticas sociales, o sea, del propio estado del bienestar. Tenemos mejores sistemas sanitarios, por ejemplo, y por lo tanto es un reto enorme. Es decir, que cuando tenemos pocos niños y muchos mayores, tenemos la desfachatez de vivir muchos años, pues entonces esto supone un reto extraordinario para nuestro sistema de protección social. Esto supone, por ejemplo, que el gasto en pensiones se incrementará. En verde ven la proyección del gasto en pensiones para 2040 y en azul el gasto en pensiones para el 2010. El país que enfrenta un mayor reto es el caso de Alemania, pero también Noruega llegará a casi un 14% de su PIB en gasto en pensiones y lo mismo en España. Por supuesto, esto dependerá también de qué políticas en este periodo intermedio, entre 2015 y 2050, pongamos en marcha. Las políticas públicas también pueden ayudarnos a que tengamos mejores perspectivas en términos de pensiones. Por supuesto, el ratio de la dependencia también es un reto muy importante. En el caso de España, para mayores de 80 años, es uno de los países del mundo, será uno de los países del mundo, en comparación con otros de nuestro entorno, con mayor ratio de personas en situación de dependencia. Otro de los retos, como les decía, otro de los nuevos riesgos sociales es el incremento de la desigualdad y de la pobreza. Está ocurriendo en todos nuestros países. La desigualdad y la pobreza se explican por varios factores. El primer factor que explica la desigualdad y la pobreza es la calidad del empleo. O sea, si tenemos un alto desempleo o tenemos trabajos precarios a tiempo parcial o temporales o con muy bajos salarios, entonces la pobreza crece. Las transferencias sociales y los servicios públicos del bienestar son capaces, tienen cierto impacto, como ahora les voy a mostrar, en reducir la pobreza, pero no son capaces por sí solos de eliminar la pobreza. En los últimos años, en las últimas décadas, tanto el incremento del desempleo y la disminución de la calidad del empleo, como en cierto modo el retrenchment, lo que se traduciría en español como la retirada del estado del bienestar, ha provocado un incremento de la desigualdad y la pobreza, tengo que decir, que en unos colectivos más que en otros. Porque en el caso de Europa, Europa supo responder muy bien a las necesidades de la población más mayor, a través de la política de pensiones primero y a través de las políticas de cuidado después, pero no ha sabido responder, no está sabiendo responder al reto que suponen la desigualdad y la pobreza que afectan a las generaciones más jóvenes. No hacemos nada o hacemos muy poco para atender la pobreza infantil y para ayudar a los jóvenes y su inserción en el mercado laboral y a las familias con hijos. Ahí estamos todavía, nos ha superado la realidad, no hemos sabido responder a estas necesidades. Por ejemplo, aquí no está Noruega porque no es miembro de la Unión Europea, pero este es un índice que se presenta cada dos años, 2008, 2011, 2014, la última vez, acaba de salir ahora a principios de 2015, y este es el índice de pobreza y exclusión social. España está en el puesto 19 de la Unión Europea en términos de pobreza y exclusión social, es decir, está mal, pero está mucho peor en términos de pobreza infantil, en términos de pobreza infantil, ha crecido mucho en los últimos años, de una tasa del 28,6 al 32,6, la pobreza, y esto quiero resaltarlo mucho, afecta el doble a los niños que a los mayores, un riesgo de un 27,3% frente a un 14 entre los mayores, y también la privación severa de los niños en España es mucho mayor que la de los mayores. De hecho, en protección a las personas mayores de 65 años, somos el tercer país de Europa, solamente el cuarto país de Europa, solamente el Reino Unido, Finlandia y Suecia están mejor que nosotros, y sin embargo, en pobreza infantil, somos el peor país de Europa, o de los dos, junto con Rumanía, dos de los peores países de Europa. Quisiera en este foro también llamar la atención en ese sentido, porque muchas veces nos olvidamos de colectivos que tienen mucha menos voz y mucho menos potencia electoral, los mayores cada vez tienen más potencia electoral, pero los niños no la tienen. Los dos países responden de forma diferente a estos nuevos retos. Recapitulo un poco, los nuevos retos de los que hemos estado hablando son el incremento del desempleo, la calidad o la disminución de la calidad del empleo, el envejecimiento de la población, los retos que tienen que ver con el papel cambiante de las mujeres y la pobreza y la desigualdad de la población, pero especialmente los que se centran en los colectivos más jóvenes. ¿Cómo responden los dos países a este conjunto de retos? Pues, si ustedes miran el año 2005, justo antes de la crisis, lo que vemos es que España tenía un estado del bienestar mediano, ni muy grande ni muy pequeño. Siempre creemos que el estado del bienestar más potente es Suecia y, en realidad, el país que tiene más gasto social en porcentaje del PIB en los últimos años es Francia, ya desde hace unos años, desde que los suecos empezaron a recortar o a repensar su sistema del bienestar alrededor de 1995. España tenía, antes de la crisis, un 21% de gasto social, un poco similar a Noruega. Aquí la diferencia está clara en que este indicador no es perfecto y el PIB es mucho más elevado en Noruega que en el caso de España. A lo largo de la crisis, si ustedes ven estos datos, lo que ven es que, curiosamente, parece que ha aumentado el gasto social. Y, de hecho, lo ha hecho si lo medimos en porcentaje del PIB. Pero el problema no es… En realidad, ha habido muchos recortes. Se ha recortado la educación alrededor de un 17% en España, la sanidad alrededor de un 13% en España y cuento el gasto de las comunidades autónomas y del Estado y de los entes locales entre el inicio de la crisis y la actualidad. Pero, sin embargo, si lo medimos en porcentaje del PIB, al haber caído mucho el PIB, nuestra capacidad de producir riqueza, al haber caído, parece que ha incrementado el gasto, pero, en realidad, ha disminuido. Si lo vemos por protección social per cápita, con paridad de poder adquisitivo, y he elegido el año 2010 para que no sea ni este último año ni el primer año de la crisis, aquí las diferencias son más sustantivas. El país que más gasta en protección social es Luxemburgo, es un país muy rico, como saben, y el segundo en Europa, no en la Unión Europea, es Noruega. Está aquí en segundo lugar, aquí verán esta flecha roja. España estaba en 2010 por debajo de la media de la Unión Europea en gasto social, y, como nosotros los que hacemos política social solemos decir, no nos parecíamos a los países a los que nos gustaría parecernos. Otro indicador que nos da una idea de cómo es nuestro estado del bienestar, en términos de tamaño, es el empleo público, el tamaño del sector público. Y lo que vemos aquí también es que los países del norte de Europa, aquí abajo lo pueden ver, y también aquí arriba, los países nórdicos son aquellos que tienen un tamaño del sector público más elevado, más grande, y aquí están los países de la Europa continental, Alemania, Francia, Luxemburgo, los países del sur de Europa, el Reino Unido y Estados Unidos. Y como ven, en los primeros cuatro puestos están los países nórdicos. Claro, también hay que pagarlo. Si uno quiere tener un buen sistema de protección social, por supuesto, hay que pagarlo. Y en España la presión fiscal es todavía pequeña, incluso contando la última subida de impuestos, en comparación con la presión fiscal en el resto de Europa y, sobre todo, en los países del norte de Europa. Como ven aquí, este es un gráfico sobre presión fiscal. La presión fiscal es más elevada en los países nórdicos, en la Europa continental, en el sur de Europa, después Reino Unido y el Reino Unido. Es la otra cara del estado del bienestar. Si alguien quiere un sistema de protección potente, tiene también que pagar. Otra diferencia muy interesante, quizás una de las más interesantes, es cómo se organizan internamente las prestaciones sociales en los distintos modelos del bienestar. En todos los países europeos hay más transferencias, por ejemplo, las pensiones, las pensiones son una transferencia que servicios públicos. Funciona más el sistema a través de transferencias de dinero que de servicios públicos. Pero, sin embargo, un dato interesante es que los países nórdicos, su sistema del bienestar es mucho más intensivo en servicios públicos que se supone que son mucho más eficaces e igualitarios que las transferencias sociales, que los países del sur de Europa. Este es un dato también que les diferencia. Esta es una comparación sobre cómo gastamos en los distintos países europeos. ¿Cuánto dinero? La columna más oscura es cómo se gasta en la Unión Europea, la columna más clara es cómo se gasta en España. En España todavía gastamos un poco menos en pensiones, pero esto cambiará rápidamente en los próximos años que en el resto de la Unión Europea. Gastamos más o menos lo mismo en sanidad, gastamos mucho más en desempleo, no porque nuestro sistema sea más generoso, de hecho, es exactamente igual de generoso que en noruego, sino porque, tristemente, tenemos muchos desempleados. Gastamos menos en discapacidad, menos en familia, más en pensiones de supervivencia, menos en vivienda y un poquito menos en políticas de exclusión social. Este gráfico me parece muy interesante mostrárselo porque una de las cuestiones más relevantes no es cuánto gastamos, sino con qué eficacia gastamos. Las líneas, las columnas en azul claro, son, en este caso, cuál sería el riesgo de pobreza si el Estado no interviniera en diferentes países europeos. Este de aquí, el país que está más a mi derecha, es Irlanda y el país que está casi del todo a mi izquierda, este de aquí, es España. Este sería el riesgo de pobreza en azul claro en estos países antes de que interviniera el Estado. Y en azul oscuro tienen ustedes cuál es el riesgo de pobreza después de que el Estado intervenga. Lo que vemos es que países como Finlandia, que está aquí, tiene una capacidad de lucha contra la pobreza y la desigualdad enorme, es muy eficaz, su gasto es muy eficaz para reducir la pobreza y, sin embargo, en el caso de España o Grecia, su gasto es muy ineficaz para reducir la pobreza y la desigualdad. ¿Conseguimos reducirlo? Sí, pero de manera ineficaz. ¿Eso qué significa? Pues significa que, además de responder a todos, incrementar seguramente el gasto será necesario en algunos sectores de política, pero más que incrementar el gasto, lo que tenemos que hacer es pensar en cómo redistribuir más eficaz, de manera más, distribuir, perdón, de manera más eficaz el gasto. Termino ya para decirles que otro de nuestros hallazgos es que los países que habían hecho más trabajo en lo que nosotros llamamos las políticas de inversión social, que ahora les diré lo que son, se han visto mucho menos afectadas por la crisis, su población ha sufrido menos en los últimos años. ¿Qué es la inversión social? ¿O qué es el paradigma de la inversión social? Pues es una nueva lógica de repensar las políticas sociales que implica que los estados del bienestar tienen que tener capacidad para proteger a los ciudadanos y para paliar las situaciones de necesidad. Por supuesto, esta es una de sus funciones principales, pero la lógica de la inversión social introduce un nuevo elemento y es el elemento de la prevención. O sea, tenemos que pensar en políticas que sean capaces de prevenir más que de paliar. Por supuesto, hay que hacerse cargo de los que ya sufren, pero tenemos que pensar también en políticas que sean capaces de prevenir y hay mucha evidencia empírica sobre cuáles son las políticas capaces de prevenir. Por ejemplo, sabemos que cuantos más años pasa un individuo en el sistema educativo tiene muchas menos posibilidades de ser pobre. Pues entonces tendremos que pensar en políticas que incorporen pronto a los niños al sistema educativo y que les retengan en el sistema educativo hasta determinada edad. Otras políticas interesantes, las políticas activas de empleo son interesantes sobre todo en dos colectivos que son mujeres y jóvenes. Pues tendremos, no cualquier política activa, algunas en concreto, pero tenemos que pensar en ese tipo de políticas. Políticas de envejecimiento activo, etc. Algunas políticas en ese... Y por supuesto, políticas regulativas también. Lo dejo aquí y, bueno, esto es lo que quería contarles. Gracias. Aplausos Muchísimas gracias, doña Loisa, por su interesante conferencia. Como decía en la presentación de las jornadas, no vamos a... Por darle, digamos, una visión completa hispano-nórdica, pues vamos a continuar con la siguiente conferencia. Después tendremos un ratillo de preguntas. Y sí quería comentar que después, a continuación de la segunda ponencia, el café está previsto de once y media a doce, pero me han dicho que la inauguración oficial es a las doce, pero el ministro y las autoridades vendrán a las once y media. Lo cual quiere decir que... Pido disculpas porque a las once y cuarto, a las once y veinte, quizás me tenga que ausentar y estará mi compañera Cristina Larraz para moderar las dos, las preguntas de la conferencia. Y después nos encontraremos todos a las once y media en el café con las autoridades, que vamos a tomar el café juntos para la inauguración oficial de las doce. Bueno, sin más indicaciones. Vamos a... a continuar con... No sé si tiene algún problema, Mr. Dennis. Bien, pues continuamos la sesión. a la sesión inaugural con la conferencia de Mr. Dennis de Suendegar. Es director de proyecto Welfare Policy and Welfare Technologies del Nordic Center for Welfare and Social Issues. Y vamos a escuchar una conferencia muy interesante titulada Ayudas técnicas personales como herramienta para la innovación en los países nórdicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Es una gran oportunidad para aprender acerca del sistema español. Ha sido una presentación muy didáctica la que ha hecho mi antecesora. Voy a tratar de completar. Y soy Yenés, como les han dicho, soy asesor senior y soy el encargado de bienestar y concretamente de la tecnología al bienestar, que es un término acuñado en mi país que requiere, por tanto, de una explicación. Lo que voy a hacer es presentarles la organización para la que trabajo y después les hablaré de los orígenes de la tecnología al bienestar en los países nórdicos, cómo la utilizamos. Les hablaré concretamente de unos proyectos en los que trabajamos en los países nórdicos. En primer lugar, me gustaría decirles que procedo del Consejo Nórdico de Ministros, del Centro Nórdico de Cuestiones de Bienestar y Sociales. Es como una especie de mini Unión Europea para los estados nórdicos, pero se remonta ya mucho tiempo. La historia implica Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, además de Islandia, y cuenta con el Consejo Nórdico, así como el Consejo de Ministros Nórdicos. Hay una estrecha colaboración entre nosotros. Tenemos distintas instituciones que abarcan las distintas áreas y yo concretamente me encargo del bienestar y las cuestiones sociales y el objetivo general es reforzar la fortaleza internacional de la región y hacerla más atractiva a nivel internacional. El Centro Nórdico de Bienestar y Asuntos Sociales trabaja en nombre de los cinco gobiernos nórdicos, identifica y actualiza los desafíos políticos del bienestar y también los desafíos sociales, trabaja para después proporcionar las bases para el proceso de toma de decisiones. La idea es que puedan comprender mejor todo lo relativo a las cuestiones de bienestar y sociales y el objetivo es proporcionar valor añadido nórdico a través de la colaboración. Somos cinco estados, pero hay diferencias entre nosotros. Noruega es un país muy rico por el petróleo que tiene y os han capeado mejor la crisis financiera que otros estados nórdicos y han abordado, por tanto, algunas cuestiones sociales y de bienestar de forma diferente y tenemos que aprender los unos de los otros. De estas diferencias también nuestro objetivo es generar conocimiento, promover el desarrollo y garantizar un mejor diálogo entre los cinco países. En cuanto a las partes de interés, estamos hablando de los políticos, los legisladores, los profesionales y de cara a las cuestiones sociales y el bienestar es muy importante implicar también a las organizaciones de usuarios. Estos son los grupos objetivo. Aquí tienen nuestro organigrama del Centro Nórdico de Asuntos Sociales y del Bienestar. Tenemos cinco áreas que se integran dentro de lo que es el modelo de bienestar nórdico. Estas cinco áreas corresponden a los cinco pilares. Por un lado tenemos la política del bienestar, sobre todo política familiar, política para los ancianos. Luego tenemos el pilar de la discapacidad, es decir, todos los ámbitos relativos a la discapacidad. Tenemos un consejo nórdico de la discapacidad. Tenemos un tercer pilar que es el del alcohol y la investigación en materia de drogas. Tratamos de proporcionar información al gobierno con respecto a las distintas cuestiones relativas al alcohol y las drogas. A continuación tenemos la tecnología del bienestar, de la que yo soy responsable. Tratamos de lanzar iniciativas y proyectos para fomentar la cooperación y la puesta en práctica de la tecnología y al bienestar. Y el quinto ámbito es el relativo al empleo y la inclusión, es decir, qué hacer para prevenir el desempleo laboral y garantizar su integración en el mercado laboral. Y estos son los cinco grandes pilares que demuestran bien la importancia de las tecnologías de la bienestar. Es un ámbito que ha sido identificado como prioritario por nuestros políticos. Tanto que somos un pilar en sí mismo de este modelo. La tecnología del bienestar es un término que ha sido acuñado en Dinamarca. En realidad no es inglés de verdad, sino que es un término paraguas que hemos creado nosotros y siempre que viajamos a extranjero lo tenemos que explicar. Así que aunque utilizamos dos palabras en inglés, lo cierto es que solamente se puede entender desde la perspectiva nórdica, puesto que lo hemos acuñado nosotros. Básicamente lo que hace es aludir a la tecnología de vida asistida, la tecnología asistiva, sillas de ruedas, camas. También abarca lo que es la e-salud, o salud electrónica, y la digitalización y también la tecnología de la salud desde una perspectiva más amplia. Con lo cual es un término paraguas amplio. Se puede definir como la tecnología de bienestar que previene, asiste o entrega servicios del bienestar. Esto significa que la tecnología del bienestar no solamente se limita a los ancianos, sino a todos los grupos de edad, los niños. En definitiva, son las tecnologías utilizadas en los servicios del bienestar en los estados nórdicos. Esa sería la explicación general. Aquí tenemos un gráfico que trata de completar lo que ya ha comentado el oponente anterior, que lo ha hecho muy bien, así que no voy a ahondarme en detalles. ¿Por qué necesitamos tecnología del bienestar? Pues bien, sobre todo por una cuestión económica o financiera. En los países nórdicos, como les ocurre aquí en España, nos enfrentamos a distintos desafíos sociales que ejercen gran presión en la prestación de servicios en los países nórdicos. Los municipios son la principal fuente de entrega o prestación de los servicios públicos. Esto significa que los municipios financian la entrega de servicios. Y en vista de la crisis financiera que hemos atravesado, los estados nórdicos y los desafíos demográficos, a los que alude esta gráfica, los municipios se ven sometidos a una presión cada vez mayor. Además de la crisis financiera y económica y los desafíos demográficos, hay algunos otros retos de índole societario o social que tenemos que tener en cuenta en los estados nórdicos. Por un lado, la presión fiscal. La gente paga muchos impuestos y conforme envejecen, esperan recibir a cambio un elevado nivel de servicios. La calidad de los servicios que debería prestar tendría que ser muy alta, puesto que la gente paga muchos impuestos y espera que los servicios que reciba a cambio sean de calidad. Hay una gran expectativa en cuanto a la calidad de los servicios y esto en sí mismo también ejerce gran presión sobre las instituciones encargadas de prestar esos servicios públicos y los municipios. También decir que la familia se ha desestructurado un tanto, somos bastante diferentes a los mediterráneos y no prestamos tanta atención a los ancianos. Por lo general, las familias nórdicas se centran más en su carrera y no cuidan tanto a los ancianos, lo cual hace que el cuidado de la tercera edad de responsabilidad de los servicios públicos, lo cual se traduce una vez más en una mayor presión para los municipios como encargados de prestar estos servicios. Los municipios, por tanto, tienen que asumir cada vez más labores y responsabilidades y hacerlo con menores recursos a su alcance. ¿Cuáles son los orígenes de la tecnología del bienestar o de la vida asistida? Pues bien, arrancó en Dinamarca. Hay una frase nórdica que se acuñó en Dinamarca y que arrancó en 2007 como un paso más a la tecnología de la vida asistida y desde entonces ha sido un instrumento político en los cinco países nórdicos en el ámbito de la innovación del bienestar. La tecnología del bienestar se aborda desde distintas perspectivas a nivel político en estos cinco países. En Dinamarca y en Noruega tenemos estrategias nacionales para dar respaldo a los municipios y ayudarles a lograr un alto nivel de implantación y de beneficios en lo que es la tecnología del bienestar. Los tres estados nórdicos restantes no tienen estrategias nacionales, pero Islandia y Finlandia sí tienen estrategias que están siendo actualmente definidas. Para que comprendan bien en qué pueden consistir estas estrategias nacionales, vamos a centrarnos en las dos estrategias nacionales de Dinamarca para promover el uso de la tecnología en el sector del bienestar. La primera estrategia, la estrategia ascendente, creamos un fondo nacional de gran envergadura llamado el Fondo para la Tecnología del Bienestar y gracias a este fondo los municipios podían solicitar financiación para financiar proyectos en el ámbito de la tecnología aplicada al bienestar. Esta estrategia fue una estrategia de éxito en cierta forma y de fracaso al mismo tiempo. Por un lado, generó gran demanda para las tecnologías del bienestar, motivó a los agentes, fueron muchos los municipios que expresaban su interés, la tecnología al bienestar y empezaron a destinar sus propios fondos a ofrecer esta tecnología. Generó interés y motivación. Pero desde el punto de vista negativo, 75 proyectos fueron financiados, pero solo 5 de los proyectos eran proyectos de calidad. Así que 70, la verdad, que no reunían los estándares. En cualquier caso, se generó un gran interés por trabajar en el ámbito de la tecnología y del bienestar. Y luego hay una nueva estrategia nacional, más reciente, del 2013, que es descendente. Y desde... Bueno, teniendo en cuenta que la primera estrategia nos sirvió para motivar y generar interés y se comprendió el potencial que ofrecía la tecnología al bienestar. Y con la nueva estrategia, pues se comprendió que existía ese potencial que funcionaba, que si se implanta la tecnología, se puede garantizar una mayor calidad con menores recursos. Así que ahora, con la nueva estrategia, la idea es que todos los municipios daneses implanten un total de cuatro tecnologías y el potencial de ahorros es de 500 millones de coronas daneses. Es una estrategia descendente que básicamente les dice a los municipios lo que han de hacer. En Noruega adoptaron una ruta diferente, crearon un gran programa nacional de inversión en tecnología de asistencia y en el futuro queremos que va a abarcar a muchos más municipios, puesto que Noruega tiene un gran número de municipios muy pequeños. Este es un tema del que hablaremos más adelante, pero en general hay mucho interés en este tipo de tecnología en todos estos países. Parece ser la manera de innovar en este tipo de servicios y de mantener el mismo nivel de calidad sin aumentar los costos. Así que, ¿por qué consideramos que este es un ámbito en el que deberíamos cooperar con los otros países nórdicos? Como ya dije, la crisis no ha afectado tanto a Noruega como a los países vecinos, pero nos encontramos con desafíos demográficos parecidos y también de desigualdad entre los municipios. Algunos municipios siendo mucho más ricos que otros, lo que ocasiona problemas a la hora de prestar los servicios. Sin embargo, de los desafíos demográficos es Finlandia el que está sufriendo más ese impacto del cambio demográfico. Tenemos sistemas de sanidad parecidos, valores sociales también parecidos. Como ya hemos visto antes, tenemos un objetivo muy claro social en lo que se refiere a garantizar la igualdad entre nuestros ciudadanos, lo cual nos coloca en una posición adecuada para colaborar en este ámbito. Yo soy el responsable del área de tecnología, como ya he dicho. Nosotros tenemos una dotación presupuestaria propia y llevamos a cabo muchos proyectos e iniciativas. También compartimos muchos conocimientos, publicaciones. Desgraciadamente, la mayor parte de ellas no están traducidas, algunas sí al inglés. Pueden encontrarlas en nuestra página web. Aquí he añadido una lista de las distintas publicaciones que hemos hecho al respecto. Este año vamos a hablar de cómo introducir las nuevas tecnologías en el ámbito de los cuidados a la dependencia y también vamos a publicar una serie de documentos sobre cómo estandarizar la tecnología utilizando las mismas plataformas tecnológicas. También nos estamos concentrando en la demencia. Se trata de una de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en los países nórdicos y estamos tratando de ver cómo las tecnologías asistidas pueden contribuir a solucionar o abordar este problema. También quiero hablarles del proyecto Connect-T. El proyecto Connect pretende aumentar el nivel de competencia de los municipios, de nuestros 300 municipios entre los cinco países. Desgraciadamente, esos municipios presentan características muy desiguales, tanto en tamaño como en recursos y también en cuanto a su competencia en el ámbito de la tecnología. Algunos tienen mucha experiencia trabajando con tecnologías y ya han implantado tecnologías a gran escala y algunos ni siquiera han llevado a cabo proyectos de menor envergadura. De modo que nosotros queremos compartir con todos ellos nuestras mejores prácticas. Primero tenemos que definir cuáles son esas mejores prácticas y luego compartirlas con ellos para poder facilitar la implantación de nuevas tecnologías y que nuestros vecinos no repitan los errores que ya hemos cometido nosotros. Y uno de los problemas que hemos identificado es que a pesar del interés que existe en trabajar con estas tecnologías, hay una multitud de proyectos que comienzan una vez completados, no sabemos exactamente qué hacer con los resultados de ese proyecto, por lo tanto, se pasa al nuevo proyecto. Y esto es un problema que hemos identificado en toda la región nórdica. Muchos proyectos, pero pocos resultados. De modo que consideramos que esto es una manera poco eficaz de invertir nuestros recursos. Lo que tenemos que hacer con estos proyectos es incorporarlo a la organización de nuestros municipios y aprovechar las lecciones aprendidas y garantizar y facilitar la implantación de las tecnologías. Otra de las cosas que queremos estudiar es cómo compartir mejor nuestro conocimiento y nuestras experiencias con el uso de tecnologías asistidas. Este ha sido uno de los objetivos que nos hemos planteado este año. Creo que el 75% de los municipios quieren implantar estas tecnologías y convertirse en líderes en Europa. De modo que para poder conseguir este objetivo tenemos que saber cómo compartir los conocimientos y las experiencias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de crear un manual para trabajar con tecnologías del bienestar. Para poder garantizar el éxito de la implantación lo que queremos es intensificar esos procesos de trabajo con tecnologías del bienestar y para ello queremos definir una especie de toolkit, de kit de herramientas para la implantación de estas tecnologías. Queremos que sea un proyecto ascendente. Vamos a seleccionar a 10 ayuntamientos de estos 5 países nórdicos. Y por último, en la segunda fase de este proyecto lo que pretendemos es recabar conocimientos. queremos elegir a los 10 ayuntamientos punteros en las 5 regiones. Queremos que compartan con nosotros su experiencia en la implantación de tecnologías. Vamos a publicar un informe para que aquellos países que no hayan adoptado una estrategia nacional lo hagan y cuando decidan hacerlo puedan, gracias a ese informe, ver dónde están las áreas problemáticas, dónde deben de concentrar sus esfuerzos y de ese modo aumentar la eficiencia en el uso de las tecnologías del bienestar. Este es el proceso de 9 pasos que hemos establecido durante el primer año del proyecto CONNECT. El proceso incluye crear una visión, una estrategia, un plan de comunicación, una evaluación de las necesidades, hacer una evaluación de cuáles son las tecnologías disponibles en el mercado, adoptar un modelo de adquisición, de aplicación de la tecnología y de monitorización. Nosotros pretendemos crear un kit de herramientas para implantar estas tecnologías para recordar a los ayuntamientos cuáles son aquellos elementos en los que hay que centrarse, cómo garantizar que el personal en los ayuntamientos se apropia del proyecto. Algunos pasos van a ser más generales que otros. Obviamente la visión y la estrategia es parte de cualquier proyecto de innovación. Esos van a ser pasos más genéricos en cuanto a la evaluación de las necesidades y los modelos de implantación. Eso va a ser más específico de las tecnologías del bienestar. Y estos son los ayuntamientos que van a participar en el proyecto CONNECT. No voy a detenerme aquí, pero son ayuntamientos que se encuentran en Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia. La razón de que las autoridades nacionales hayan participado en la elección de estos ayuntamientos es para evitar cualquier sesgo a la hora de designar a esos municipios. Obviamente hay ayuntamientos de mayor y menor tamaño y con mayores y menores recursos. de modo que para garantizar que podamos servir a toda esa variedad de municipios, hemos querido escoger ayuntamientos que sean representativos de los 1.200 ayuntamientos en los cinco países. Nuestros objetivos es crear un proceso validado para todos los países nórdicos donde vamos a implantar estas tecnologías, así como una caja de herramientas que permita facilitar la implantación de la tecnología y, por supuesto, crear los medios que nos permitan compartir los conocimientos y luego poder realizar una evaluación de los resultados del proyecto. y también queremos fortalecer el mercado común de la tecnología en los países nórdicos. Nosotros ya tenemos un mercado de tecnología de la asistencia, de la vida asistida y lo que queremos es introducir tecnologías más electrónicas o digitales y que sean comunes a todos los países y queremos, por lo tanto, abrir un nicho de mercado en nuestros países, dado que nuestros cinco países son bastante pequeños, obviamente, el tamaño de nuestro mercado también va a ser pequeño y nosotros queremos que aumente y que cubra a 26 millones de consumidores, de modo que esperamos que con ello podamos incentivar a las empresas y queremos, por lo tanto, aumentar la calidad de las tecnologías y rebajar el coste de las mismas. Este proyecto aumentará la probabilidad de que las empresas vendan estos productos fuera de nuestras fronteras. Algunos datos prácticos. Este proyecto empezó el año pasado y concluirá en 2016. Los materiales relacionados con el proyecto estarán traducidos al inglés para cualquiera que esté interesado aquí en España. y esperamos poder implantarlo en todos los ayuntamientos de nuestros países y aumentar con él la confianza de los usuarios y del sector público en este tipo de tecnologías. Quiero mencionar brevemente otro proyecto antes de terminar mi ponencia. Ese proyecto del que quería hablar es un think tank que compuesto por 10 expertos de la región nórdica una especie de centro de estudios. Yo formo parte también de este consejo. Nos reunimos dos o tres veces al año y debatimos temas relacionados con la tecnología del bienestar. También publicamos un boletín que traducimos al inglés y este boletín contiene recomendaciones sobre cómo resolver ciertos problemas como por ejemplo el año pasado la implantación de tecnologías a gran escala. Nosotros sugerimos soluciones de políticas a estos problemas y compartimos nuestras conclusiones con autoridades públicas y organizaciones de usuarios. Este año vamos a debatir acerca del fortalecimiento del mercado común nórdico el mercado de la tecnología del bienestar y compartiremos nuestros hallazgos con los ministros de los países nórdicos. Bien, creo que esto es lo que venía a compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Sándergaard. Buenos días y muchas gracias porque realmente las dos ponencias han sido muy interesantes y nos sirven para aprender. A la doctora del Pino me gustaría preguntarle cuando hacen todo lo que es la investigación sobre envejecimiento si hoy en día ya distinguen entre lo que es el envejecimiento de personas con un buen mantenimiento porque realmente el coste del envejecimiento aparte de las pensiones son las enfermedades crónicas. por eso la prevención principalmente. Si ya pueden hacer esta diferenciación entre un envejecimiento y otro. Y al doctor me gustaría preguntarle de estos programas específicos que tienen alguno de los programas. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en tecnología con la memoria o en tecnología para saber el peso de los cuidados en un área determinada para asignar los profesionales necesarios. O, por ejemplo, últimamente hablan de los trajes aquellos para los tetraplégicos. O sea, ¿qué tipo de programas si me puede explicar alguno? Soy experta en envejecimiento en el centro donde yo trabajo, que es el centro de ciencias humanas y sociales del CSIC. Hay todo un instituto entero experto en demografía y en envejecimiento y seguramente ellos le podrían contestar más que yo, pero por supuesto que podemos hacer esa serie de distinciones porque la investigación en temas de envejecimiento y de políticas sociales en general es capaz de hilar muy fino y saber una de las propuestas del social investment, del nuevo paradigma de la inversión, bueno, nuevo, que en los países nórdicos lleva ya décadas aplicándose, es precisamente esa idea, esa propuesta del envejecimiento activo y esa propuesta existe porque tiene, porque sabemos que el envejecimiento activo previene situaciones de dependencia en el futuro, o sea, que efectivamente sí. Después, todo este incremento del gasto que estamos diciendo no es atribuible solamente a las personas mayores, es decir, que tengamos cada vez más personas mayores que viven más años y que entonces tienen enfermedades crónicas, eso es así, pero no este cambio, a mejor, yo cuando decía antes tenemos la desfachate de vivir muchos años, por supuesto, era una broma y por supuesto, espero que vivamos todavía muchos más años en el futuro. El responsable del gasto sanitario en parte se debe a este cambio sociodemográfico que es muy positivo, pero también se debe a otras cuestiones y se debe sobre todo a la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias, no solamente es el gasto en mayores, sino que cada vez queremos tener las últimas tecnologías que además las tenemos que renovar con mucha frecuencia y eso implica que crece el gasto sanitario, no solamente son los mayores los que implican gasto. Muchísimas gracias. Me preguntaba por un proyecto. Ha hablado usted de un proyecto sobre la memoria. Nosotros nos centramos en la memoria en todos los países nórdicos. La tecnología de hecho ha avanzado más en este ámbito en concreto porque la demencia ha sido una preocupación importante en todas las agendas sanitarias de los cinco estados nórdicos. El Consejo de Ministros nórdico ha creado una red para trabajar y abordar la demencia que implica a los cinco países, a las autoridades públicas de estos cinco países. Hay un grupo de trabajo que estudia cómo puede la tecnología asistir a las personas en todas las fases de la enfermedad, de la demencia. Yo trabajo como parte de ese grupo y hemos identificado la necesidad de aplicar la tecnología en una fase temprana. tan pronto como sea posible en cuanto se desarrolla la demencia para que la tecnología pueda acompañar al endebido con la evolución de la enfermedad. Ese proyecto en concreto creemos que es de mucha utilidad para las instituciones, para los municipios y también para las empresas a la hora de desarrollar nuevas tecnologías en este ámbito. Hay otro proyecto que me gustaría mencionar y es que cada vez nos centramos más en recibir asistencia sanitaria en casa, la asistencia domiciliaria en lugar de en el hospital. La asistencia domiciliaria está creciendo. Nosotros tenemos un proyecto de 200 millones de coronas danesas que está estudiando qué ha de hacerse para mejorar la colaboración entre los hospitales, los municipios y creemos que este proyecto también va a tener un gran impacto sobre la asistencia desde los domicilios y esos son los dos proyectos que he querido elegir. A mí me gustaría en el rango de población que estamos tratando hoy que son personas de 85 años y más ¿existe alguna diferencia en la estrategia que se lleva a cabo respecto a la población rural en zonas rurales? ¿De implementación de tecnología, de conocimiento de las mismas? La distinción la hacemos en función del municipio donde vivan. En Dinamarca los municipios son responsables de todos los servicios y hay que priorizar qué tipo de tecnología se aplica y son los municipios quienes deciden en los ayuntamientos con más población. Algunas tecnologías se priorizan más que otras. Por ejemplo, las tecnologías que reduzcan el número de visitas del sector público, es decir, aumentar la autonomía. por lo general en las zonas rurales se priorizan esas tecnologías que hacen que esas personas no se tengan que desplazar a la ciudad sino que puedan operar de forma más autónoma. Depende de cada municipio en función de su ubicación y de la composición y la naturaleza de la zona representada elegir una tecnología u otra. Evidentemente varía mucho la situación de Dinamarca que es un país pequeño a Suecia o Noruega que son países más grandes si se comparan con Dinamarca y hay muchas zonas montañosas en Suecia y Noruega y ellos tienen un enfoque diferente. Ellos apuestan por la telemedicina para evitar el coste de la prestación de los servicios. Así que varía mucho las tecnologías que se priorizan en función del lugar y de la naturaleza de cada municipio. Gracias. Yo quería hacer una pregunta tanto a Denis como a Loisa sobre el apoyo al pago de impuestos. Hemos visto también que una de las presiones que tiene el sistema es que tiene que tener una buena calidad en los países nórdicos porque los ciudadanos pagan un elevado porcentaje de impuestos. La presión fiscal es alta. En los últimos años habéis notado que ha disminuido la actitud positiva hacia el pago de impuestos y luego a Loisa le quería preguntar si puedes comparar Noruega y España en lo que se refiere a esas actitudes hacia el pago de impuestos. Gracias. Loisa. Sí. Me traducen. Pues gracias a la pregunta. España y Noruega son dos países que en contra de lo que a veces se dice en la calle tienen ciudadanos que son muy favorables a pagar impuestos y en el caso concreto de España tradicionalmente son ciudadanos bastante favorables al pago de impuestos siempre en términos comparados si nos comparamos con otros países y por ejemplo en el caso de España esto ocurre así incluso en todos los ciudadanos independientemente de su ideología. Los de izquierda son más proclives que los de derechas a pagar impuestos pero incluso los ciudadanos de derechas en España mayoritariamente más del 50% considera que es positivo pagar impuestos para tener un estado del bienestar de calidad y potente. Esto ha sido desde que tenemos datos que es desde principios de los años 90 hasta ahora esto ha sido siempre así hasta hace dos años. Hace dos años las actitudes de los ciudadanos han cambiado un poco a peor en el sentido de que son más resistentes al pago de impuestos. Esto estamos tratando de saber exactamente por qué es pero hay varias explicaciones. Por supuesto la crisis ha debido tener su efecto y las familias tienen menos renta disponible y por lo tanto puede que se resistan algo más a pagar impuestos pero sin duda pues algunas políticas públicas y los casos de corrupción algunas políticas por ejemplo de la amnistía fiscal seguramente les hacen más reticentes a pagar impuestos o algunas políticas o los casos de corrupción que han sido detectados es posible que también incrementen esta resistencia. Aún así tengo que decir que en España el apoyo al pago de impuestos es una dos décimas tres décimas superior al apoyo del pago de los impuestos en Noruega. Bueno yo no sabía no conocía este dato en general el estado del bienestar nórdico que garantiza la sanidad para todo goza de la mayor consideración por parte de la población de los países nórdicos y eso obviamente forma esto significa que los nórdicos están más que dispuestos a aceptar una alta imposición a cambio. de hecho una de las mayores preocupaciones entre los ciudadanos nórdicos es la sanidad por lo tanto creo que la gente no se queja tanto de los impuestos a pesar de que sí hemos observado una ligeramente mayor resistencia al pago de impuestos de lo que venía siendo habitual. Buenos días ¿hago la pregunta en inglés o en español? En español mejor Ok Sí he estado oyendo hablar acerca de las políticas de ayuda a la vejez y de ayuda del cuidado de la salud y concretamente estos proyectos enfocados hacia el tratamiento de la demencia que parece ser un problema importante en los países nórdicos pero acerca de la discapacidad a mí me gustaría saber si hay focalizaciones hacia la integración laboral de las personas con discapacidad en estos programas y hacia la calidad de vida y la facilidad de acceso ya sea en el hogar ya sea en el medio externo Entiendo que esta focalización de proyectos hacia políticas municipales lo aproxima al ciudadano pero me gustaría saber en qué medida está contemplado el tratamiento de la discapacidad para facilitar la calidad de vida de las personas con discapacidad Bueno yo no sé muchos detalles pero sí la tendencia general la tendencia general en Europa quizás con la salvedad de España y algunos países del sur pero en los últimos años es lo que se llama el bienestar no hay bienestar sin trabajo esta idea de no hay bienestar sin trabajo a cada uno según sus capacidades digamos que es esta idea si en los años 80 todos los países europeos todos incluidos los países nórdicos pero bueno sobre todo los países del centro de Europa y del sur de Europa optaron cuando cuando afrontamos la crisis de los años 80 se afronta en el sur y en el centro de Europa lo que se hace es expulsar a determinados colectivos del mercado de trabajo a las mujeres a los jóvenes y a las personas con discapacidad para preservar el modelo del sur y del centro de Europa que era el modelo del varón sustentador o sea la idea de que el hombre trabajara y el resto de la familia obtuviese o estuviese bien protegida por ser parientes de ese hombre que era el que traía el pan a casa como decimos popularmente entonces se expulsa a estos colectivos a través de políticas fiscales de incrementar por ejemplo la etapa estudiante los años que uno estaba estudiando la etapa estudiantil o a través de generosas prestaciones para las personas con discapacidad lo que se hace es expulsar del mercado de trabajo pues ahora la tendencia es justo la contraria en el caso de los países europeos y en la mayoría de ellos incluyo aquí Noruega lo que las últimas políticas de promoción del empleo que se implementan es precisamente integrar a estos colectivos que he mencionado y específicamente a las personas con alguna discapacidad de modo que se integran en el mercado laboral y su salario si es que es pequeño se compensa con transferencias desde el Estado pero si es una tendencia generalizada en todos los países europeos bajo esta lógica que le señalo de no hay bienestar sin trabajo Gracias Por lo que se refieren a los proyectos nórdicos sobre existentes sobre este tema nosotros nos concentramos sobre todo en la accesibilidad tenemos un proyecto que se llama diseño de diseño universal en el que participamos los cinco países y con este diseño universal lo que pretendemos es mejorar la accesibilidad arquitectónica y estamos dedicando muchos recursos a ese nuevo modelo de arquitectura abierta a las personas con discapacidad los cinco gobiernos están participando en él y por lo que se refiere a las personas con discapacidad en su propio domicilio tenemos solo un proyecto nórdico en este ámbito que se conoce como concurso para la accesibilidad invitamos a empresas a que presenten sus soluciones y hay varias iniciativas de ámbito nacionalidad en este sentido para dotar de autonomía a las personas con discapacidad especialmente en Noruega y Suecia y grandes programas de ámbito nacional para incluir e integrar a las personas con discapacidad en el mercado de trabajo forma parte desde luego de la agenda política de los países nórdicos bueno pues damos por concluida esta mesa que ha sido muy interesante muchísimas gracias Eloisa thank you very much Dennis pasamos a tomar el café gracias aplausos